Hoy Berlín conmemora el aniversario número 25 de la caída del famoso muro de Berlín con una fiesta popular y un homenaje a todos aquellos que el 9 de noviembre de 1989 hicieron caer la dictadura de un alemán. Desde tempranas horas los visitantes empezaron a congregarse alrededor de los stands del vino caliente y de las salchichas ante la simbólica puerta de Van Brandenburg, situada en el este, cuando se dividió la ciudad. Hoy fueron los ciudadanos de a pie quienes se congregaron en el centro de la conmemoración bajo el lema Valor de la Libertad, a diferencia del 20 aniversario que vio destilar a jefes de Estado y de gobierno en ejercicio de todo el mundo. Y más de 300 estudiantes mexicanos protestaron en la capital de Guerrero tras el anuncio de la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos. Los mismos quemaron vehículos en la primera fuerte de la protesta, además de la fiscalía que dio el anuncio para dejar claro que no cesarán las protestas. También incendiaron una decena de camionetas, incluyendo una de la Policía Federal, y destrozaron otras sin que las autoridades intervinieran, mientras que los padres de los desaparecidos tratan de mantener las esperanzas y piden pruebas a la fiscalía.